Aquí tenemos 2.963 hombres que irán a los 11 puntos turísticos y más de 422 puntos de controles que están dispuestos a lo largo y ancho de nuestras carreteras. Hemos venido a desplegarnos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a nuestros órganos de seguridad ciudadana, nuestros órganos de administración de riesgo y nuestros órganos de investigación penal para garantizar la seguridad, la paz, la bioseguridad de tanto los que viven en el estado huarico como quienes nos visitan y los que van de paso a otra región. En perfecta unión civil-militar, bueno, desplegamos a estos hombres, a estas mujeres para continuar brindándole paz, seguridad a todos los huariqueños y huariquees. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!